1, 2, 3, clutch Freno solo, no hundí el freno Y aquí ya lo freno ahora sí ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, la gente que no tiene mucha idea de conducir Hay gente que cree que el clutch frena, que el embrague frena Que el embrague ayuda a frenar, hay gente que cree esto Los que más sabemos manejar, pues obviamente sabemos que eso no es así Pero ellos tienen razón, o sea, la gente que dice que el embrague frena Tiene razón solamente en una ocasión ¿Dónde el embrague sí logra frenar el carro? Eso lo vamos a ver a continuación Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo en carro mecánico que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso También he hecho tutoriales de manejo en carro automático por si les interesa En el único terreno, señores Donde ustedes pueden frenar con el embrague o clutch Como le quieran decir Y a una velocidad no mayor a 40 km por hora Es en subida Les voy a mostrar Primero empecemos con planito En planito, a ver tan Vamos a ver a una velocidad de 30 Listo, metí el clutch ¿Me está frenando? No me está frenando ¿Si ven que no? Eso que con reductores de velocidad y de todo Miren, eso no me frenó Como se dan cuenta, el clutch no frena Inclusive, cuando yo metí el clutch El carro me sintió un poquito más suelto En plan, ahora vamos a hacerlo en bajada Que es donde sí que no lo deben de hacer Pues les voy a mostrar que pasa Hundo el solo clutch en bajada Aquí vengo en primera Tin, tin, tin Bajada Hundo clutch El carro empezó a coger un impulso a toda Miren El clutch no frena Y prueba de eso es esto Miren Llegó casi a 40 en esta calle residencial Y entramos a 10 a la curva Y en una cuadra llegamos a 40 Sin acelerar como se dieron cuenta Donde frena el embrague Como se dan cuenta, el embrague no hace nada Inclusive suelta el carro En plano se siente un poco más suelto En bajada si se desboca Ahora vamos a hacerlo en subida Vamos subiendo a 30 Le meto el acelerador duro Listo 1, 2, 3 Clutch Frenó solo No hundí el freno Y aquí ya lo frenó Para que el carro no se vea para atrás ¿Lo vieron? Nuevamente Les voy a mostrar Que el clutch Si frenó Pero obviamente Únicamente En subida En una subida fuerte No, no En una subida En una subida fuerte Si logra frenar el clutch Ahora Lo deben de hacer Hasta así Si señores Si lo deben de hacer ¿Por qué? Porque Si lo deben de hacer Porque Miren nuevamente Miren lo pulida Que es la frenada Si ven que es una frenada pulida Aquí si lo paro Ya una vez El carro se queda quieto Lo tengo que frenar Para que no se devuelva para atrás Es una frenada pulida ¿Qué pasaría Si yo freno el carro En subida En una subida fuerte? Los que han visto clases conmigo Obviamente Saben De lo que les digo Que yo se las monto Por eso Si ustedes Hunden el clutch Y el freno O bueno Freno y clutch En subida A una velocidad menor A 30 km por hora O 40 Les va a pasar Lo siguiente Van a llegar Y el carro Les va a parar Muy duro Miren Clutch Freno Y el carro Freno en picada Lo mismo hubiera pasado Si hubiera metido Freno y embrague Si ustedes le ayudan Si ustedes le ayudan Con el freno Al carro A parar En subida El carro Se estanca ¿Y esto por qué sucede? El embrague o clutch No es que sea otro freno Ni nada Eso como la gente cree No, eso lo que hace Es una función De despegar dos discos El disco del volante Inercia Con las ruedas El disco que va Del motor A las ruedas Ya, lo único que hace Es unir esos dos discos Cuando ustedes sueltan El embrague Cuando ustedes tienen El embrague suelto Tienen esos dos discos unidos O sea, el motor Está moviendo A las llantas En ese momento Pero ustedes unen El embrague Lo separan Lo liberan Y a las ruedas Se las lleva la inercia A la gravedad Entonces Si ustedes van bajando El carro les va a coger impulso Les va a agarrar impulso Si ustedes van en plano Ahí pues el carro Se siente un poquito más suelto Porque claro El freno de motor O de ahogo Como le quieran llamar Deja de actuar Porque las ruedas Empiezan a andar Como un carro de balinera En la única Es en su vida ¿Y por qué? Pues porque la inercia La gravedad Pues hace fuerza hacia atrás Y al hundir el embrague Pues el carro empieza A bajar su velocidad rápidamente Es como cuando ustedes En la cicla Dejan de pedalear ¿Listo? Es exactamente lo mismo Ahora ¿Se hace? Sí, sí se hace Ustedes lo pueden hacer En el cambio de neutro O metiendo el embrague Únicamente al subir Pendientes muy inclinadas ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo deben de hacer así ¿Por qué? Porque ustedes Hundir el freno Les frena muy duro En picada ¿Listo? A no ser que algo Se les atraviese O algo así Esa sería otra ¿No? Ahí si toca hundir El freno de merge Pues porque es Alguna Ocitón de merge Pero ustedes Quieren una frenada pulida Únicamente metiendo El embrague O poniéndole neutro El carro ahí mismo Pierde todo el impulso Y para lo más elegante La gente que ha visto Claves conmigo Les he enseñado eso Si usted quiere Clases prácticas conmigo Claro que sí Lo puede hacer Me contacta en Instagram Como Vicentico Raya El piso B13 Es el único sitio Donde damos informes Ni en Facebook Ni en YouTube Se dan los informes Si usted es una persona A la cual no le respondí Por Instagram Suele pasar mucho Porque me escribe mucha gente Si eso pasa Muy tranquilo Muy tranquila Le tengo mi curso En Patreon ¿Qué es Patreon? Es una plataforma Virtual de videos Donde yo hice Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces aquí abajo Les dejo el link Ya sea en Facebook O en YouTube Para que entren al link Y ahí ya siguen El paso a paso Que les va dando la página Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!